El ISEO es un espacio en el que se intentan aglutinar todas las actividades o un gran número de actividades culturales que se realizan en Alcañiz alrededor de la música, la plástica, la dramatización, el teatro y son distintas las asociaciones que participan en la utilización de los espacios del ISEO, además, por supuesto, de la Escuela Municipal de Música y Danza. La necesidad de un edificio como el ISEO en Alcañiz es producto de una tradición en una ciudad que tiene una actividad musical muy importante y también una actividad en asociaciones de todo tipo de actividades. Alrededor de la música tenemos el conservatorio, pero también tenemos asociaciones musicales, la banda de música de la Unión Musical, la de la Lira, el Cachirulo, grupos de cámara, orquesta de cuerda del Bajo Aragón, tenemos rondallas y era importante encontrar un espacio con unas características que dieran servicio a todos estos colectivos. En un planteamiento multidisciplinar, lo que se ha pretendido desde el primer momento es que el edificio sea un espacio que pueda aglutinar a todo el que lo desee y que quiera ser copartícipe de un planteamiento creativo y, sobre todo, que revierta como bien cultural común en la ciudad de Alcañiz. Todo esto que hemos comentado se plasma en distintos espacios dentro del edificio. Es un edificio de rehabilitación de un espacio antiguo en el que se ha respetado el patio de la escalera principal, el hueco, y alrededor de ese hueco están todas las plantas con todas las salas. En su momento se hizo una visita guiada para todos los alcañizanos que lo desearan y el ayuntamiento tiene presente el volver a hacer otras visitas guiadas porque la verdad es que es un edificio que vale la pena ver. Cuenta con cinco plantas, una planta sótano en la que están todos los planteamientos de música, digamos, joven, guitarras eléctricas, bajos eléctricos, batería, una sala de columnas que conecta con parte exterior a través de unas escaleras, una sala de audiovisuales y luego una sala de ensayos. En la planta calle tenemos la cafetería y la sala multiusos, una sala que conecta con la terraza de la que luego hablaremos. En la segunda planta tenemos oficinas y la sala de balcones con un piano de cola en el que se realizan conciertos, se realizan asambleas, reuniones de vecinos, de asociaciones, de colectivos. Luego tenemos la sala de danza, una de las salas que llama la atención a todo el que lo ve por primera vez con la arquería que da la calle Mayor, una sala pensada para toda la gente que está haciendo danza, no solo clásica, sino también los colectivos de rondallas y música popular. Y finalmente en la parte superior tenemos otras salas en las que están las clases de los alumnos, tanto clases teóricas como clases prácticas. Son espacios diáfanos que al acabar la clase quedan totalmente en disposición para realizar otro tipo de actividades. Desde el principio en el liceo se planteó el realizar programaciones culturales dentro de este espacio que es la sala multiusos combinado con la cafetería y con la terraza. La terraza es un espacio muy agradable para poder estar de tertulia, para poder estar de copas, para venir con los niños y para poder combinar la actividad cultural con un área de relación social, posiblemente uno de los espacios más importantes del centro. Toda actividad creativa que se realiza tiene un objetivo final, la proyección y el compartir como bien cultural común, como decíamos antes. Y la terraza de verano es un espacio en Alcañiz que era necesario y que desde el año pasado viene realizando distintas programaciones. Este año realizamos la segunda programación de terraza de verano. Hemos contado con los halcones, contamos en breve con el grupo de Jerry's. Vendrá también Raúl Márquez, violinista que desciende de Alcañiz, que tiene un formato en trío de jazz. Hacen un tributo a Stefan Grappelli, el gran violinista, y está en la élite de los músicos de jazz del panorama nacional. Es una oportunidad importante para venir aquí al liceo y a disfrutar de ese proyecto. Esta parte que tenemos aquí es la parte de la terraza, la parte trasera, una fachada totalmente nueva. La parte delantera que tenemos en la calle Mayor está totalmente respetada del edificio original. Las plantas superiores están las distintas aulas que por la parte posterior obtienen la luz de la terraza y por la parte interior el edificio está construido sobre dos grandes espacios, uno todo de piedra y otro todo de madera, abiertos entre ellos que permite que, aunque sea un espacio en el que de lunes a viernes pasan más de mil personas, siempre tengas una sensación de apertura, de libertad. Hay que pensar que aquí están trabajando de lunes a viernes la Escuela Municipal de Música con más de 350 alumnos. Está la rondalla Malandía con un número muy importante de alumnos, tanto la Jota como las clases de canto, como las clases de baile, el coro de la Unión Musical, la banda de música de la Unión Musical, la banda de música de la Lira Alcanizana, la Orquesta del Bajo Aragón, distintos grupos de teatro y otros colectivos. Aparte tenemos el grupo Poiesis, de poesía, y también el taller de Delicatesen que se realiza semanalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!